Un momento muy esperado por Jared Kushner. El alto consejero y yerno del presidente Donald Trump comienza el plan de paz para Medio Oriente de Washington con una cumbre en Bahrein que está marcada como un taller económico. Pero faltan dos importantes partes, Israel, que no fue invitado, y la autoridad palestina. No vamos a aceptar que los Estados Unidos sean los únicos mediadores de paz en el conflicto en Medio Oriente. No confiamos en las políticas estadounidenses, no vamos a ser los esclavos o sirvientes de Kushner. Estados Unidos espera que su llamado Economía Primero gane terreno de todos modos. Está prometiendo 50 mil millones de dólares de nuevas inversiones en la región, incluyendo 28 millones para el territorio de Palestina, y el resto a los socios comerciales como Jordania, Egipto y Líbano. Se espera que más adelante presente un plan. Creo que todos debemos reconocer que si alguna vez hay un acuerdo, no va a ser en la línea de la iniciativa de paz árabe. Será algo en medio de la iniciativa de paz árabe y la posición israelí. La propuesta árabe pide una retirada israelí de los territorios que conquistó en la guerra de 1967, igual que el derecho al retorno de los refugiados, puntos que Israel rechaza. Gracias.